Las Armadas Revolucionarias de Colombia han denunciado operaciones militares en el Chocó, zona donde debe ser liberado el general Rubén Darío Alzate. Peso a los compromisos y a las afirmaciones públicas del gobierno negando las operaciones militares en el Chocó, las operaciones continúan sin interrupción, dijo la Delegación de Paz de las FARC-EP, Ejército del Pueblo, en un comunicado divulgado en La Habana, Cuba, la noche de este jueves. Afirmaron, tal es el nivel de las operaciones militares en esa región, que los medios nacionales reportaron las denuncias de las comunidades de la zona, señalando los combates y bombardeos, además de arbitrarias detenciones de líderes comunales. Sin embargo, el comandante del Ejército de Colombia, Jaime Lasprilla, a su llegada a Quibdó, reiteró que las condiciones están dadas para que se produzca la entrega humanitaria, así lo señaló. Para garantizar al país, garantizar a los colombianos que las condiciones están dadas, que hay suspensión total de las operaciones en el área acordada, y que se encuentran dadas todas las garantías para la liberación del general Alzate, del cabo primero Rodríguez y de la abogada Gloria Urrego. Gracias. Gracias.